En la fecha hemos recibido directiva del doctor Melón en la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo con aperturas de teléfonos, como ya lo habíamos adelantado el día de la marcha, bueno, que se habían ordenado dichas aperturas. En el día de la fecha se va a efectivizar ya para obtener nuevas pruebas y esperar a nuevas directivas que salgan de la Fiscalía. Por el momento no tenemos ni detenidos ni nuevos imputados en la causa. No descartamos que a raíz de la apertura de los teléfonos puedan surgir nuevas novedades importantes. ¿Cuántos imputados hay en torno a esto? Por el momento uno solo. Sí, efectivamente, ayer al mediodía se recibe la denuncia de un masculino mayor de edad el cual da parte a la policía de que el día miércoles pasado había visto por última vez a su madre que vive solita en el campo, una señora ya mayor de 74 años. Es conocida aquí en Medio Villa Rosario, en el cual, bueno, la habían ido a dejar mercadería y volvieron el día viernes y se dan con que la mercadería estaba hasta el cual la habían dejado en la casa. Le llama la atención, pero no denuncian a la policía, sino que ayer lunes recién nacen la denuncia al mediodía y de inmediato se pone en marcha el operativo que, por supuesto, involucra a la policía, a bomberos de la localidad y a Defensa Civil, bueno, donde trabajamos las tres instituciones, haciendo un amplio rastrillaje y logrando con la señora en el campo adentro, a unos kilómetros de la casa, ya en un estado importante de hipotermia, consciente y, gracias a Dios, con vida. De inmediato se la traerá al hospital local, donde nos dicen en horas de la mañana de que la señora se encontraba estable y en buen estado de salud. ¿Ella se encontraba acostada, estaba sentada, estaba cerca de la casa? No, no, estaba en un sembrado, estaba boca abajo, semidesnuda, no sabemos las circunstancias, por supuesto, se está trabajando con la fiscalía de Río Segundo, se procedió el secuestro de la ropa que estaba ahí en cercanías de donde se encontraba ella y se mandó en horas de la mañana a examinar a la policía judicial. ¿Pero estaba cerca de su casa o lejos? No, estaba a unos cuantos kilómetros de la casa donde ella habita, por lo que nos aduce el hijo que quien hace la denuncia sí sufría de algunos trastornos mentales. Gracias.